Piñe es un festival, música apuntó al bar ¡Ahhh! 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 Si no haen, como yo soy Si no haen, si no, la Dios No recuerdo ni su cara ni su voz Se me fue con ti mi vez Con la luz de anochecer Ahora sé que nunca supe comprender Se me fue sin avisar No le pude acompañar A su cita con la oscuridad Conocer si me extrañó Si al final me perebono Solo sé que bien está San tardía Tan normal, una tarde vivía más tan fugaz Que no le pude perdonar Me miró, me sonrió como iba yo a saber Que tal vez su sonrisa era una diosa Se me fue tan natural como el río al amanecer Me escuchaba, me escuchaba, me escuchaba Se me fue tan natural como el río al mar se va Se me fue tan natural como el río al amanecer No sé si me extrañó, si al final me perdonó No sé si me extrañó, me escuchaba, me escuchaba, me escuchaba ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!